Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Estamos aquí en medio de la nada y salve si hay quien pueda Socorro, socorro, ¿por qué nadie corre? ¿por qué nadie corre? Y ustedes me preguntaréis, Makiman, pero ¿por qué? ¿por qué tienen que correr? Si no hay ningún peligro, no hay ninguna amenaza en Los Santos, sí, sí que hay Acaba de venir a Los Santos la nave imperial de Star Wars Está aquí arriba, vamos a intentar coger un vehículo, un avión lo más rápido posible Necesitamos un Hydra, un avión, un Vesra, algo rápido para poder cogerlo Y subir arriba a ver qué es eso, maldita sea También podría subir con un coche jetpack, pero no sé, creo que voy a ir al aeropuerto militar No, voy a volar ya directamente hacia arriba, vamos a ver qué es esto, maldita sea Pedazo de bicho gigante que hay aquí, ¿sabes? Menuda pedazo de nave espacial imperial de Star Wars Vamos a ver, subimos, 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 estamos subiendo Vamos a ver esta pedazo de nave espacial ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mi nave espacial es muchísimo más guapa que la tuya Madre mía, chaval, es súper grande, súper gigante, ¿sabes? Menudo bicharraco, tío, madre mía No sé si el... o sea, esta nave espacial es más grande que... Que, digamos, el alienígena ese gigante No lo subí en mi canal, no lo llegué a subir en mi canal Pero, bueno, lo subiré también para ver qué vehículo es más grande Puedo entrar por aquí, así, tal cual, a ver Ojo, 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 que lo atravies... Madre mía, madre mía, que me meto por... ¿What? ¿Qué es esto? Me estoy metiendo por medio de la nada No sé qué es esto ¿Dónde estoy? A ver, me meto por debajo Sigo metiendo por debajo ¡Eh! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Easter Egg Esto es un Easter Egg Espérate, 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 espérate Esto, digamos, que es la... La nave Digámosla ¡Uuuh! Quieto, parado A ver, ¿esto qué es? Esto realmente es el medio de la nave espacial ¿Me quiero montar en uno, tío? A ver, esto realmente... Aquí es donde te montas, ¿no? Supongo Y aquí está el tío, ¿no? A ver Creo que está aquí el tío Vamos a verlo Creo que... Sí, estar, estar Pero no llego a verlo A apreciar el tío, a ver Ahora sí, ahora sí Con paciencia Poco a poco Míralo, míralo ¡Es una mujer! ¡Una mujer con swag! Una mujer con swag Conduciendo la nave imperial de Star Wars, ¿sabes? Con sus gafas swaggers En plan ¡What the fuck, man! ¡Hey, yo! ¡Yo, what the fuck! Vamos a intentar montarnos en una nave espacial de estas Del espacio exterior de Star Wars Y... Esta de aquí es... ¡No! Bueno, va, va A ver si me da tiempo a conseguirla Vehicle option Vamos allá ¡No! Spawnear ¡Oh, Dios mío! No me ha dado tiempo No, me he equivocado Con las pizzas no me ha dado tiempo Vamos a ver Blimp Creo que es así, ¿no? Sí Es así Creo que... Tengo un ligero problema Porque acaban de spawnearse Y reventarse Y reventarse LOL LOL La he liado LOL La que he liado, chaval La que... ¿Me puedo bajar? ¿Pero por qué se me aleja tanto la cámara? ¡Mira! ¡What the fuck! Se me aleja tanto la cámara que... ¡Increíble! ¡Mirar! No sé... Ah, vale Que me había... Me había estrellado de aquí Supongo que... Que la mujer con gafas con su ager dirá ¡No puedes subir! ¿Hasta qué? Vamos a intentar volar hacia arriba Espérate, vamos a coger un coche Vamos a intentar spawnear el vehículo Digamos, ya en el aire Porque entonces va a ser difícil Despegar de aquí Teniendo muchísimo edificio y demás Ya que este... Supongo que es gigantesco ¡Mira, mira, mira! Esto de repente sale aquí, ¿sabes? Vamos a volar hacia arriba Lo siento, compañero Pero te vienes conmigo, ¿vale? Ahora, ahora, ahora te bajo Tranquilo, tranquilo Espérate, vamos a ver Yo creo que por aquí ya... Ya vale, supongo Mira, mira la nave aterrizada aquí, ¿sabes? Vamos a ver si podemos ahora Venga, va, va, va Ahí te queda, compañero Vamos a ver Vehicle option Vehicle spammer Y tenemos que poner el B, L, I, M, P P Ahora sí Se supone Se supone Que me he montado Pero como estoy Oh, 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 dios La que lia otra vez La he vuelto a liar Me cago en todo Me cago en todo Vamos a hacer una cosa Vamos a spawnearnos Aquí, digamos, en el aeropuerto Aquí Exactamente aquí Supongo que aquí no me molestará nadie Vamos a hacerlo una última vez Uf, vamos a ver Esta última vez me tiene que salir sí o sí O sea, no me puede explotar el avión Vamos a ver Vehicle options ¿Vale este el vehículo? No Bueno, sí Pero no estoy montado Así que no lo puedo borrar Igual Igualmente Lo volvemos a intentar Vamos a ver Allá voy Vale, 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 vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es gigante la cámara Cómo se aleja Cómo Increíble Vamos allá, eh Os tengo que contar un secreto, chicos Y es la primera vez que cojo un globo aeroestático de estos En mi vida he cogido un globo aeroestático O sea, cuando te comprabas en GTA para Play 3 y demás Te regalaban el globo aeroestático En Play 4 ya venía incluido Incluso todo lo demás también venía incluido Pero es que nunca, jamás Jamás de los jamases He cogido No, no estaba en aeroespacial Sino Nunca he cogido un globo aeroestático O sea, esta es la primera vez que conduzco una nave así Y a su misma vez pues es La nave imperial O sea, es increíble Vamos a ver Tenemos que ir hacia adelante También va un poco lento, ¿no? O sea ¡Oh! Eso tendría que haberlo visto Vamos a ver si puedo verlo desde lejos No hay otra cámara O sea Bueno, pues nada Es increíble Mola muchísimo la nave Mira, mira como cae Puede caer hasta incluso Madre mía Que guapada, chaval O sea La nave Star Wars Ha llegado a los santos Y hay que tener cuidado porque Va a destruir el mundo El mundo como lo conocemos Lo va a destruir todo ¡No! ¡Cuidado! Realmente mola muchísimo Porque está incluso Es más grande Que el Maze Van ¿Sabes? A ver si puedo aterrizar en el Maze Van ¿Podría aterrizar en el Maze Van? ¿Podría aterrizar en el Maze Van? ¡Hala! Estoy haciendo sombra a todo lo mismo O sea, a toda la ciudad A todas las torres altas de aquí ¿Sabes? Madre mía Increíble, chaval A ver si No, no, no Me estoy echando hacia la izquierda Me estoy echando hacia la izquierda A ver si puedo No A ver si puedo aterrizar Pero es que lo veo súper difícil ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la otra nave? La otra nave estaba por aquí Pero la he perdido Mirar O sea Es increíble la nave espacial Pero ya no es la nave espacial Sino apreciar El mapa Apreciar la cámara Cómo va girando 360 grados Lo grande que es la cámara ¿Sabes? A la hora de girar Es increíble, chaval Vamos a ver si le puedo meter el Nitro El Super Nitro A ver si puede aumentar de velocidad o no Porque yo creo que va a ser imposible Pero bueno Vamos allá ¡Nitro! Lo hemos intentado Lo hemos intentado Ha aumentado La velocidad por 100 kilómetros por hora Pero ya os digo que va súper lento ¿Sabes? O sea Y a la hora de mirar hacia arriba Mirar Claro Como subo tanto Hay nubes Flipa, chaval Flipa ¿Sabes? Increíble La nave de Star Wars Está aquí Se va a cargar a todo A ver Tengo que bajar hacia abajo Tenemos un problema Tenemos un problema Voy a aterrizar fuerte Vamos 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 Voy a caer al agua A esta velocidad Voy a caer al agua Cambiamos de rumbo Cambiamos de rumbo Madre mía Que velocidad tan rápida No puedo ir tan rápido Socorro Vamos a darle otra vez al Nitro Al Super Turbo Pero es que no Sube a 200 kilómetros por hora Eh, ahora si que ha ido rápido Ahora si que va rápido ¿Sabes? Vale, bajamos de velocidad Tenemos que bajar Hacia abajo Así nos podemos chocar con el Mazebang No, no A ver si podemos aterrizar en el Mazebang Mejor dicho Vamos a ver Por aquí Supongo que A ver Vamos Vamos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Creo que por aquí Supongo que puedo aterrizar Vale, allá vamos, eh Poco a poco Vamos a conseguir aterrizar en el Mazebang Allá vamos Poco a poco Poco a poco Yo creo que sí que se puede Yo creo que se puede Creo que hay que tener un poco de cuidado Dios Es increíble Es gigantesco, tío Es que es gigantesco Vamos a ver Que se me va Quieto Hacia atrás Creo que retorce de hacia atrás O no sé cómo es esto En realidad es difícil Porque Os vuelvo a repetir De que es la primera vez Que conduzco un Un globo aeroestático Hace esto Y no sé ¿Por qué estás girando así? Vale, a ver Ojo Que voy otra vez de nuevo, eh Creo que Estoy en el momento justo Para aterrizar Estoy en el ¿Lol? ¿Lol? Lo estoy atravesando No No es eso lo que quiero No es eso lo que quiero Maldito sea No Vamos a ver Voy a dar una última vuelta Vamos a intentarlo una última vez Yo creo que No Lo que estoy haciendo es bailando con Mira, que le den a todo ¡Adiós! ¡Dios! ¡Dios! Mirad si parece que se hace De noche y todo ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? Quiero ver la nave Antes de que se estrelle No me va a dar tiempo ¡Levanta, levanta, 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 levanta! ¡Quiero ver la nave! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Mira la nave, chaval Mira la La nave acaba de estrellarse Y a desaparecer también, ¿no? Vale, vamos a buscar uno Que tiene que estar por aquí Que creo que he visto Y... No lo he perdido de vista ¡Aquí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mirad qué flipada Mirad qué flip... ¡Vaya! Es increíble Es gigantesco Es... Es... Es la nave imperial De Star Wars Madre mía, chaval Es gigantesco O sea, es que no se puede apreciar No se puede ver tan grande Espérate Lo he perdido de vista Vale, lo tengo aquí Madre mía Si un motor es como si fuera Un titán de grande, tío Es increíble, chaval Madre mía Vale, que creí que me iba a poder chocar Y todo, ¿sabes? Es increíble Es increíble, chaval No sé si se estará viendo bien Con el Rockstar Editor Supongo que lo estaré pidiendo Desde una cámara lejana Para que se pueda apreciar bien Lo que es el avión Y lo que es la nave imperial gigante Pero... Mola muchísimo O sea, es gigantesca Yo creo que... Digamos que la otra nave gigantesca alienígena Esa que pusieron también Esa no la llegué a subir en el canal Pero bueno, supongo que en un futuro La subiré para enseñaros La grandeza La grandeza que tiene también Esa pedazo de nave Supongo que, bueno, si veo muchos comentarios Que queréis que la suba Pues la subo para enseñarosla Pero ya os digo Es gigantesca Yo creo que esa nave La alienígena La que no he subido en el canal Supongo que Esa está incluso más grande A ver si me puedo colocar aquí Ojo 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 Que, bueno, ahí es donde está la... ¿Puedo disparar y todo? Espérate Espérate Mayday 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 Que me caigo Madre mía, chaval Vamos a ver ¿Dónde está la... Ahí está Ahí está Ahí está ¿A dónde vas, amigo? Amigo Uh Dios Increíble Gigante Creo que me he chocado con algo Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver ¿Dónde? Es que lo pierdo, tío O ha desaparecido Vale Ha desaparecido Vale ¿Dónde estás? Ya no estás Bueno, chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado La nave espacial de Star Wars La verdad es que a mí me ha gustado bastante Y he flipado con la altura que tiene Las cámaras Todo Todo es absolutamente increíble Es muy, muy guapo Mira, otra nave espacial ahí por aquí Pero bueno Como digo, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si queréis más videos Más mods Darle like favoritos Apoyar la serie con un pedazo de like Reventar el botón de like No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para nuevos mods Para nuevas locuras Y no perderte ningún video Y nada más que deciros, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Like favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós